qué tal mi gente les habla el villegol aquí vamos aquí en lo que vamos aquí en una cosita no por presumir ni mucho menos simplemente una cosita chiquita que tiene aquí mi amigazo jose torres el rey de tu mano aquí estamos mira aquí vamos aquí con el muchachón ahí mira vamos aquí a la tienda a traer algo para botanear para hacernos ahorita una botanita porque vamos a hacer unos unos jueguitos nos vamos a divertir todos por acá ahorita pero primero por una botanita para estar bien a gusto de hacer unos jueguitos ahorita ahorita ustedes van a ver si ahorita este pues vamos a hacer allí unos jueguitos que nos vamos a pasar chido vamos a hacer juegos en esos juegos no va a estar el carrosel verdad qué es eso los caballitos los caballitos saludos para todos aquí andamos pasando la chido gracias allí para toda la gente ya saben que el compa jose es a todo dar este hay que seguirlo hay que echarle ganas apoyarlo mi gente todo para adelante los buenos somos más acuérdense dijeron amiga todo para adelante nada para atrás a la chinga los ataques ya no me pegan apoyo total para mi paisano jose torres señores para mi compadre villagón saludos con gusto los saludamos desde acá de la parte del norte de california saludazos para toda la gente señores y no soy locutor y no soy locutor y dijeron los que saben y chiquitci esta persona aquí flip suppose vamos a llegar ahorita es una chula aquí es pura gente de michoacán aquí no vamos a llegar aquí la marca es una chulada de botanas comidas carnes 100% michoacana aquí no podemos parquear donde sea donde sea donde quepa pero hay lugares que quepa se dice que no parque aquí es libre, dale a la izquierda, allá tiene sombra, aquí se puede si, yo digo allá tiene sombra, de aquel lado, ahí está toda la sombra, a ver dónde, dale a la izquierda allá de aquel lado de la gris, todos esos son parking, o del lado de la negra aquí mira donde tú puedes, está mejor donde está al lado de la gris, donde está lo verde, está más espacio bueno, hay que agarrar los dos espacios, no pasa nada, aquí en el medio, porque no la rayan está allá abajo, este, 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 es que es contra el indio, es que no puedo, no puedo salir pues aquí andamos señores, ahí está, muchas gracias ahí está bien altísimo pues ahí está verdad, andamos aquí en la perruna de José mira nomás, venimos a pata mi gente, qué chulada ahí estamos, aquí vamos de compras y a echarle por las ganas compa José, ahí anda, eso no, 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 no Gracias por ver el video.